Mi primer viaje a México Si, cumplí mi sueño Y te voy a contar todo Free Fire me invitó a un evento Así que dije, Suquito, vámonos de Ecuador Llegué a El Salvador ¡Wow! ¡Qué hermoso! Tomé otro avión y adivinen qué Salí de El Salvador porque solo estaba haciendo escala No digas, mamadas, Mary Wayne Y bueno, después de un largo viaje Por fin pude ver la Ciudad de México Y no te pases, ¡qué inmensa es! Cuando llegué, estos pequeños me recibieron Y yo tan feliz de poder ver Esto Suquito, estás en México Ya sabes lo que tienes que hacer Probar los taquitos mexicanos ¡Qué delicia! Coméntenme cuál es el secreto No, chicos, Suco, no es ningún borracho Él solo está turisteando Me enamoré de Moco, por favor no le digan a nadie ¿Conocí al sexy que pensó que Lupita era mujer? Conocí al venado, güey Amatizo, amatizo Amatizo, amatizo Estoy muy agradecido con todos Gracias por quererme tal como soy Ahora debo regresar a casa Pero les prometo Que una parte mía se queda aquí con ustedes Y que muy pronto Nos volveremos a ver Amatizo, amatizo